...no estemos calientes, hay que pararse, hay que acojonarse, hay que pedir seguridad. Mirá, ya que no tenemos luz porque es cara, no tenemos agua porque es cara, podemos pagarnos impuestos porque son caros, tenemos que mudarnos de casa porque no lo podemos mantener, el auto no lo podemos mantener, la nafta es inalcanzable, carajo. Por lo que te estoy pagando que es el 50% de mi sueldo, por lo menos dame seguridad, me estás cagando. ¿Vos sabés qué? Por el tema de las cámaras de seguridad, que es un... A ver, hay dos cuestiones ahí, punto número uno, si las cámaras de seguridad dentro de los colectivos y el botón antipánico van a reducir la violencia dentro de los colectivos... Pero por lo menos la de identificar. Tienen que volver a insistir y ¿sabés qué? Meterlo de prepo, punto uno. Pero Javi, perdón, en la mujer el botón antipánico cuando lo aprietas ya está de gola. No, pero además, si tenés la cámara, por lo menos los identificás. No, 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 no me hable. Babi, por lo menos los identificás con la cámara. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Y el tipo está muerto? Ya está muerto, no lo sabe. Pero perdóname, no sean boludos. Ya está muerto, chico. Estos tipos están identificados, estos tipos están identificados por la policía, ya saben quiénes son. Si tienen ganas, dicen, ¿sabés quién es? El negro de otra cuadra. Además, otra cosa, tenés el botón antipánico en un colectivo marcha. ¿Y qué tiene que ver? ¿Y cómo lo van a hacer? Si vos tenés un botón y Segeo localiza cuál es el colectivo y el trayecto que está haciendo. Pero Javier, te matan en 15 segundos. Cuando hay un incidente dentro del colectivo, aprietan el botón antipánico y ahí empieza a activarse el botón de seguridad. Después tiene que llegar el patrullero. Pero olvida, pero pedir un patrullero, 15 minutos tarda. Bueno, sí, ahí es donde está el colectivo. Si no tienen ni rueda ni náfrica. Bueno, sí, depende también del orden. Ahora, te digo otra cosa. ¿Sabés por qué tampoco quieren poner las cámaras de seguridad dentro de los colectivos? Dentro del gremio. Para no sentirse vigilados. Lo mismo pasó, ¿sabés con quiénes? Con los maquinistas del tren. ¿Puedo decir algo duro? Los maquinistas del tren no querían cámaras adentro y la pusieron y se dieron cuenta que los tipos, algunos, no todos, les voy a decir, disculpen la palabra, boludeaban adentro del tren. ¿Te puedo decir algo duro? Leían teléfono celular, hablaban por teléfono. No, ustedes se equivocan. Eso es lo que no quieren. No, chicos, no, no, eso no es. Yo te voy a contar. En países desarrollados, la policía te dice, alto policía, ¡pum! A la mierda. Pero está perfección. Cuando los negros sacan la mano del auto y no ponen las manos arriba. Exacto. Y te girás al suelo. Cuando los negros saben que si salen armados, los matan, no salen más armados. Ahora, si vos los premiás y le devolvés el arma... Pero pará, son dos cosas y tenés razón. Una cosa es lo que decís vos y otra cosa es lo que te digo yo. Pongan las cámaras de seguridad obligatoriamente, punto. Colectivo que no tiene la cámara de seguridad, el botón antipónico no sale a la calle. Mientras vos ataques la delincuencia y un grupo de mafiosos nazis kirchneristas te digan facho por pedir seguridad. Mientras vos digas que la policía tiene que tener autoridad en la calle y estos hijos de mil putas que de la mano de Esteche y de todos estos delincuentes, todos asquerosos, orinaban a los policías cuando estaban en la puerta y los sacaban en la tapa. Pero no está mal, Fabi. O sea, es lo que vos decís. Hay que poner mano dura. Ya, empiecen a actuar. Hay que poner mano dura. Hay que poner mano dura. Y así es todo, mientras. Pará, y si no te gusta que pongan mano dura ahora, cuando yo me muera, van a tener que poner, porque a la larga van a tener que usar la mano dura. Sí, señor. Porque esto se desmadró. Entonces, si no es ahora, es como el ajuste. Está en controlado. Si no es ahora, es mañana, pero hay que hacerlo. Además, además, tiene razón lo que dice él, porque en el futuro, si llega a venir un gobierno cualquiera de izquierda, va a ser lo que hace el Chile y el Cuba, que lo fusilan. O sea, a vos te dicen, eh, no, Castillo, fácil, no. Pero si ellos llegan a subir, son los primeros que te van a fusilar. Pero olvidate. Pero olvidate. Olvidate. Ahora, ahora, cuando vos decías, estos tipos, estos chorros, ah, el facho, el gorila, el miso. No, flaco, no. No, si le hubieran dado bola al flaco, al gorila y al facho, hoy no había mujeres muertas, porque íbamos a caer bien atrompadas a los golpes. No había pedófilos, porque los íbamos a salir a buscar. Y te digo una cosa, los chorros, para despedir esto y entrar en la noticia, no le tienen miedo a la justicia, no le tienen miedo a la policía. Que empiecen a tenerle miedo a las víctimas. Radio 10.